los ingredientes para el postre navideño que es el tembleque les tengo cuatro latas de leche de coco vainilla la canela en vez de azúcar voy a usar leche condensada unos cuantos palitos de rajitas de canela y una taza de maicena o cornstarch como le quieran decir eso entonces lo que vamos a empezar a hacer es que vamos a mezclar vamos a echar aquí las 33 latas de leche y yo en vez de azúcar voy a usar leche condensada media taza o al gusto suyo si a usted le gusta más dulce pues le echa más si no o puede también en vez de leche condensada puede usar azúcar también le voy a echar un poquito de vainilla sobre esto lo que voy a hacer primero fuera de la estufa la estufa va después fuera de la estufa después que yo haga todo eso que lo esté batiendo por lo menos como unos 5 10 minutos lo que todo se mezcla voy a en este bowl que ven aquí voy a hacer voy a mezclar la otra lata de leche de coco y la maicena se observen bien y espero que cuando lo hagan en casita le quede igualito como me va a quedar a mí eso ya eché las tres latas de leche de coco un poquitito de vainilla todo el gusto igual que la leche condensada todo es a su gusto pero voy a poner ese poquito para empezar y vamos a mezclarlo ok hubieron cambios en la receta pero abajo en las descripciones se lo voy a lo voy a escribir tal y como lo que hice ok yo le había dicho una taza de maicena eso bajo a media media taza de maicena no una taza por la simple razón de que en vez de cuatro potes de leche de coco que le había dicho que le iba que iba a usar lo bajé a tres tres leches de coco entonces buscándole el dulce porque esa es la clave buscándole el dulce leche la lata completa de la leche condensada le estaba empezando a encontrar el dulce le añadí media de crema de coco y ahí le encontré el dulce que yo buscaba ya si en el caso de ustedes les gusta más dulce ok trátenlo de esta manera primero pero si ustedes les gustan más dulce pues entonces le echan el resto de la crema de coco o leche condensada o entonces ahora todavía no tenemos después que yo le hice todo este procedimiento todavía no le he puesto en la estufa porque ese va a ser el último so le vamos a añadir la media de maicena su poquito vamos a echársela y vamos a seguir esto es algo que ustedes que tienen que seguir 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 porque no se puede en pelotar si ustedes ven que se leen pelota ya no hay más nada que buscar ya así que decimos nosotros en puerto rico en pelotas porque esto lo que lo va a hacer es que lo va a poner espeso y ustedes van a tratar de buscar la consistencia que yo le voy a enseñar cuál va a ser y el temble que estará hecho en menos de nada y así ya vendremos cuando yo termine de hacer que le encuentre todo aquí que limpia un poquito y lo meto para la estufa vengo con ustedes bueno ya tenemos todo lo tengo en la estufa ya no la he aprendido todavía porque quería explicarle le eche un poquito de canela me gusta la canela solo le eche un poquito de canela so miren ya ya le eche la maicena le eche todo todo se hace antes de tenerlo de ponerlo en la estufa y empezar a calentar hagan todo ese procedimiento yo se lo voy a poner así me mito con detalles y todo abajo en la descripción donde va a estar todo eso y no se olviden de de decírselo a sus amistades sus familiares para que se suscriban o vamos a aprender y lo vamos a poner eso lo seguimos batiendo así ve como está ya después de un ratito lo puse en fuego bajito y ahora para que no no se nos queme vamos a sacarlo de aquí porque ya esto ya está voy a poner los guantes y a servir se ha dicho ahora lo que vamos a hacer y lo vamos a tapar con con lo vamos a limpiar un poquito aquí alrededor y lo voy a tapar con el rap plastic wrap papel plástico de este lo voy a tapar y lo voy a dejar por 20 minutos afuera me dejó unos 20 minutos afuera y después no mentira mentira déjenlo así por 20 minutos después le ponemos el papel plástico encima y lo ponemos en la nevera por una por lo menos como unas dos a tres horas solamente esto es a tu gusto así mismito le pongo un palito aquí y otro aquí y aquí le tengo a ustedes el famoso tembleque postre navideño de puerto rico como les dije anteriormente lo pueden hacer en cualquier envase grande pequeño para regalarlo como se los dije le enseñe a ustedes ahorita pero quise sacar este como para enseñárselo de la copita que lo había puesto aquí y así fue miren qué bello espero que les haya gustado que de verdad sigan esta receta que se la voy a dejar abajo en la descripción para que lo hagan y y y Gracias por ver el video.